Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana. Un brutal avance casa por casa y aldea por aldea, Ucrania tiene por objetivo llegar al mar de Azov para cortar el puente terrestre que une Rusia con Crimea, pero aún le faltan kilómetros por delante. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. La misión de la unidad ucraniana era tomar una sola casa en una aldea que es solo una mota en el mapa, pero que servía como bastión para los soldados rusos. Andrivi, un infante de marina veterano, había esperado durante tres días con su pequeño equipo de asalto, de cuyos miembros ninguno había entrado en combate antes. Mientras otras unidades ucranianas avanzaban a través de campos minados, asaltaban trincheras y despejaban un camino hacia la aldea agrícola. Finalmente, un día del mes pasado, llegó la orden de movilizarse. Rápidamente, se trasladaron a un lugar predeterminado en un vehículo blindado de transporte de personal y desembarcaron mientras explosiones y disparos resonaban en el suelo bajo sus pies, según relataron Andrivi y miembros de su unidad. Tras expulsar o acabar a los rusos que quedaban, aseguraron la casa al caer la noche, apostaron guardias y revisaron las tácticas del día para ver cómo podía mejorar. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. En Ucrania, el ministro de Defensa, Oleg T. Reznikov, acaba de presentar su dimisión al Parlamento a pedido del presidente Volodymyr Zelensky. La destitución de Reznikov se produce tras una serie de escándalos de corrupción que involucran al Ministerio de Defensa de Ucrania, aunque no ha trascendido que el funcionario esté directamente implicado. Según Zelensky, el ministerio necesita nuevos enfoques en momentos en que la guerra con Rusia entra en su décimo noveno mes. Hacemos contacto con nuestro corresponsal internacional, José Levy, para que nos explique cómo podrían repercutir en el frente de estos movimientos en los despachos. Es un gusto tenerte nuevamente por acá, por café. José, buenos días para ti y buenas tardes. Hola, Alejandra. Buenos días y gracias. Son 550 días los que ha estado Oleksandr Reznikov al frente de una de las posiciones más difíciles que puede existir hoy en día en el mundo. Ser ministro de Defensa en Ucrania en plena guerra. Entonces vemos ahora que decide Volodymyr Zelensky quitarlo del puesto y esto ha llevado a que esta mañana presentara al Parlamento su dimisión como ministro de Defensa. Y esto después de que hubiera en los últimos meses sospechas de corrupción en el Ministerio de Defensa. Esto llevó a que el viceministro de Defensa tuviera que dimitir, también altos funcionarios. Y todo esto en una realidad en la cual es de señalar que Reznikov no ha sido responsabilizado de esta corrupción que se refiere a temas de compra de armas defectuosas. Cuestiones realmente duras, sobre todo cuando se habla de un país en plena guerra. Entonces vemos que todas estas sospechas no afectan directamente a Reznikov, pero de alguna forma le han salpicado. Y en un momento en el cual Volodymyr Zelensky quiere mostrar que su país lucha contra la corrupción, que ya no es como hace cuatro años, que fue calificado como uno de los países más corruptos de Europa, el segundo después de Rusia. Entonces vemos que lo que decide Volodymyr Zelensky es para mostrar que las cosas han cambiado el Cesar a Oleksandr Reznikov. Y en su lugar poner a Rustem Umerov, alguien que procede de Crimea, de la comunidad tártara, de religión musulmana, pero alguien con enorme capacidad, dicen sus seguidores, alguien que ha tenido un papel central en intercambios de prisioneros, también en compra de ventas, en compra de armas por parte de Ucrania, en todo lo que es el desarrollo económico del país. Entonces ahora tendrá que asumir este cargo en un momento especialmente decisivo, crucial de la guerra, cuando la contraofensiva ucraniana se encuentra en un momento crítico, cuando hay que recibir armas de Occidente, hay que entrenar a los soldados ucranianos, a los pilotos ucranianos, para poder utilizar esas armas y todo esto ahora estará bajo sus controles. Alejandra. José, el presidente Vladimir Putin dijo hace unos momentos al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que Rusia está lista para discutir la reanudación del acuerdo de granos del Mar Negro. ¿Qué más ha trascendido de este encuentro? Sí, es un encuentro que se lleva a cabo a orillas del Mar Negro, en la ciudad de Sochi, rusa. Y ahí ha llegado Recep Tayyip Erdogan. No es algo usual, ya que estamos hablando del presidente de Turquía, que representa el segundo ejército más importante de la Alianza Atlántica de la OTAN, encabezada por Estados Unidos. Entonces, Turquía quiere conseguir la reanudación de la iniciativa de granos, que fue anulada en julio pasado por Rusia y que preocupa enormemente a la comunidad internacional, ya que se teme que simplemente no lleguen suficientes granos al mundo. Vemos ya que hay una carencia enorme y esto puede afectar a millones de vidas. Entonces, lo que intenta sobre todo Erdogan es reanudar de alguna manera el suministro de granos y también quizás el llegar a algún acuerdo con Rusia para Turquía permitir la exportación de granos rusos con la ayuda de Catar. Entonces, existen distintas fórmulas que son ahora discutidas, cuando hay que señalar que Erdogan es una persona clave en la guerra actual en Ucrania, precisamente por ser, por un lado, miembro de la OTAN y por otro lado, ha llegado de alguna forma a Vladimir Putin. Power broker, mediator, negotiator. All terms that have been used to describe Turkish President Rajap Tayyip Erdogan's role in the Ukraine war during the last 18 months. Since the outset, he's positioned himself as an intermediary between Ukraine and Russia, but it's a role that's come with some big benefits for the Turkish leader. On the one hand, Turkey was one of the first countries to provide Ukraine with combat drones. That fast became a symbol of Ukrainian resistance. And Erdogan has been vocal about his belief that Russian-occupied Crimea should be returned to Ukraine. On the other hand, Erdogan has maintained a close relationship with Russian President Vladimir Putin and even grown, strengthened economic ties with Russia throughout the conflict. Erdogan has helped negotiate several crucial diplomatic deals. The first, brokered with the United Nations last July, is the Black Sea Grain Initiative. It allowed for the safe export of grain from Ukrainian ports via the Black Sea, and it helped ease a global food crisis. Then, last September, Turkey and Saudi Arabia helped broker a prisoner exchange involving some 300 POWs, the largest such swap since the start of the conflict. Before the war, Erdogan was tanking in polls at home. But his role in the Ukraine war bolstered his image domestically ahead of the May elections, which he went on to win. While the West imposed sanctions on Moscow, Erdogan refused to do so, instead allowing trade between Russia and Turkey to surge. And of course, Erdogan has enjoyed new leverage within NATO. For months, he was the major hurdle to Finland and Sweden joining the alliance. Once he lifted his opposition to Sweden's bid, the U.S. said it would move forward with the transfer of F-16s. That was a long-standing request from Ankara. So, Erdogan has undeniably strengthened both his and Turkey's position, not only within the region, but also on the global stage. And for as long as the war goes on, that looks to continue. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. 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 Somos Noticias al Día.